No se trata de que por dar una rueda de prensa esto va a cambiar, y no me funciona así la gobernación. Entonces, les informo esto porque es necesario. Nosotros estamos trabajando y tratando de estructurar, ¿sí? Y estamos tratando de poner orden y articular todas las deficiencias que tenemos en el tema de seguridad. Quiero que entiendan eso, amigos de la comunicación. No estamos ahí sentados y maltratándoles a ustedes, sino que realmente hubo un problema de coordinación. Pero, ¿sí? Nosotros no podemos definir en una hora, porque aquí se ha sabido hacer así, en una hora. No, señor. Nosotros trabajamos, resolvemos, y las próximas les llamamos a las ruedas de prensa. Les ofrezco disculpas. Sí, hay un problema de coordinación nuestra. Sí, le hemos de coordinación. Pero les ofrezco disculpas por eso. Pero vamos a suspender las próximas ruedas de prensa hasta que se terminen las reuniones. Porque se necesita. Ahora vamos a anunciar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pasen ustedes, pero les indico que desde las próximas ocasiones, en una hora no se definen. ¿De acuerdo? Suspendidas las ruedas de prensa, nosotros les llamamos, ya cuando terminemos las reuniones o al día siguiente. ¿De acuerdo? Vengan por favor y pasen. Gracias. Gracias.